No me esperes más que no he de llegar ¿Cómo sientes tú que es el despertar? Solo sigue en mí como yo te deseo a ti Nada es imposible al fin No permanezcas en mi tumba llorando No estoy ahí, solo estoy soñando Solo me fui con el viento por ahí Y de pronto has de sentir Que sigo aquí, a tu lado, siempre feliz Para siempre estaré aquí Cierra tus ojos y mira en mí Y soy la lluvia que acaricia tu camello Soy las lágrimas que acompañan tu desvelo Soy el viento que vuelve del silencio Soy las lágrimas que recorren tu ser Y soy la lluvia que acaricia tu camello Y soy la lluvia que acaricia tu camello Soy las lágrimas que acaricia tu camello Y soy la lluvia que acaricia tu camello Soy las lágrimas que acaricia tu camello Soy yo